y el oda peñita Muy buenas, aquí servidor Javi Wankenobi, venimos a hablar del 5x05 de Star Trek Discovery, llamado el capítulo Espejo. Y dirán, ¿por qué te...? Pues si es un normal, ¿por qué se está riendo? Me estoy riendo porque ya acabo de grabar el vídeo. El micro encendido y todo el rollo, pero cuando me di cuenta, tenía el volumen de la tarjeta bajado a tope. O sea, casi no se me oía, tengo que volverlo a grabar todo. ¡Shit! Pero bueno. Aquí estamos, es lo que hay. Y digo, hoy me quedo bien, hoy estoy contento, tío, poquito a poco le voy cogiendo el ritmo a esto. Cago en mi puta estampa, viejo. Bueno, aquí estamos. Vamos a poner musiquita y empezamos. Me lo podía haber callado esto, pero es que empecé partiéndome el culo, digamos. Aquí hay que ser honestos con la peña. Y qué coño, así no me río yo solo. Bueno, musiquita, pan. Bueno, para el que no lo sepa, esto que va a sonar ahora, esto es ampliado del capítulo del musical de Strange New World, ¿vale? Que es la sintonía, pero hecha con... hecha vocal, ¿sabes? Ahí, ahí. Bueno, venga. Capítulo 5x05. Opinión rápida. Me gustó. Me gustó. No es el mejor de la temporada. Para mí el mejor ha sido el primero, seguido del cuarto. El anterior me gustó bastante con los viajes temporales y todo ese quilombo estuvo que te cagas. Y después iría este, el segundo y el tercero. Estuvieron bien también. Rolito Aventurero, Indiana Jones, tal cual, estuvo de puta madre. Pero creo que el cuarto, el anterior estuvo mejor que este. Lo de los saltos temporales, esas mierdas flipen, me flipen, tío. Estuvo bastante bien. Y este, pues, bastante guapo también, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en este capítulo? Pues seguimos buscando a Lucky Mall. Ahora sí, la casualidad que ahora sí podemos rastrear la firma de curvatura. Vamos a dar con ellos. Y se han metido los compis en un... Ojete extradimensional. Porque además se contrae, se abre y se... ¿Sabes? Es lo que te digo. Se contrae y se dilata, se contrae y se dilata. Y se han metido ahí, pues es un espacio entre universos, básicamente. Pues tenemos que seguirlo. No cabe la Discovery por ahí. Pues vamos en lanzadera. ¿Quién va a ir en la lanzadera? Pues quién va a ir siendo en la lanzadera. Michael y Booker. Porque además, como sabemos ya desde el capítulo anterior, que Booker, su mentor, es el padre de Mall. Pues así a lo mejor puede tirar de ese vínculo tal cual e intentar traerla de vuelta del lado oscuro, ¿vale? Porque si no, va a acabar mal. Va a acabar mal. Bueno, pues van en lanzadera para allá. Se meten por el OJT cósmico ese. Y... Y quilombazo. Cuando... Cuando consiguen entrar, es un quilombo de la pinga. Porque hay restos de naves que... Destruidos por ahí, no sé qué. Tienen que esquivar un par de rollos a punto de estamparse. Lo hacen con... Con más o menos... Bastante facilidad. Y... Se encuentran... La mitad de la nave de esta peña por ahí. Flotando. A la deriva. Y la otra mitad, pues por otro lado. Ojalá hayan sobrevivido. Ojalá hayan sobrevivido. Pero es que... Lo que se encuentran después... Y aquí está la Surprise, me la faca. Del día. Es... La ISS Enterprise. ISS porque es del universo terrano. ¿Vale? Entonces... Abordan, dice... Si sobrevivieron, tienen que estar aquí. Pues tiran para la... Para la Enterprise. Llegan allí. A primera... La primera inspección no hay ni Perry. Van al puente. Consiguen activar el par de mierdas. Y usando los escáneres de la nave. Eh... Por cierto, casi no hay comunicación, ¿eh? Con la... Con la Discovery que está fuera del rollo. Prácticamente no se pueden comunicar. A no ser que estén muy cerca de... De la abertura del... Del ogete cósmico ese. Eh... Bueno. Están en el Enterprise y dicen... Pues en la enfermería parece que hay aquí dos signos vitales. O tres signos vitales. No lo tengo plato. Eh... Yo creo que era... Yo creo que dijeron tres. Black Mall y... Y la Reliquia. Pero la Reliquia es signo vital. Entonces, no sé. No hay... Por eso es mi duda, ¿vale? Eh... Total. Que ya esta peña había llegado antes que ellos. Y tenían la... La tercera pista. Eh... Muy... Muy inteligente... Burnham. Coge un colgante. Se esconde ahí... Una mierdita. Y... Va a ser el... El... El Capalache, ¿vale? Les va a engañar y les va a decir... No, no, no. Tú te crees que... Que eso que tú tienes es la pista. Pero no. No, porque siempre ha sido... Nunca ha sido tan claro el... El... El puzle. Y la pista es esta, tal. Eso que tú tienes no vale nada. ¿Vale? Eso cuando llegan a la... A la enfermería. Pero es que primero... Primero. Cuando consiguen llegar a la enfermería. Eh... Abren las compuertas. Y vemos un montón de lags y un montón de mol. Holograma. Está claro. Pues... Eh... Se cargan el par de hologramas. Se cargan al cachivalle que dispara los hologramas. Y... A partir de ahí ya solo quedan dos contra dos. Eh... Tienen un enfrentamiento. No sé qué. Al final... Llegan a un medio impasse. Y no sé qué hostias pasó. No sé si qué pestañe yo me lo perdí. Pero algo pasó que... Que se lió la... La lanzadera con la que ellos habían aterrizado en la... En el Enterprise. Se va a la verga. Se activan unos... Unos escudos y quedan separados. Lag y... Y Burnham por un lado. Eh... Y Booker y Moll por otro. Y tienen que trabajar juntos para resolver esa mierda. Se van... Se van Booker y... Y Moll a... A arreglar esta mierda. Y los otros se quedan en la enfermería. Todo el rato apuntándose de mal rollo. Eh... Booker habla con ella. Le cuenta las milongas de... Sobre su padre. No sé qué tal. Eh... Ella le dice que su padre era un cáncamo de fulano. Se fue a Portabaco y nunca volvió. Me dejó tirada. No sé qué. No sé cuánto. Bueno... Contigo habrá sido un mal padre. Pero conmigo fue un gran mentor. Y por eso estoy yo aquí. Porque... Eres lo más parecido a la familia que me puede quedar. Porque mi planeta se fue a la verga. No tengo a nadie. Y al final... Que las que no entre tú y yo hay un vínculo. Porque... Nos crió... Barra educó... Este señor. Y conmigo sí se portó de puta madre. Y yo quiero salvarte a ti de... De lo que te esperas si sigues por este camino. Y más o menos hay un pequeño entendimiento ahí. Pero muy pequeño. En el otro lado no. En el otro lado... Eh... Burnham y Lack. Terminan liándose a piñas allí. Eh... De hecho... Pelea navajazo. Eh... Cepillo de diente afilado. Te voy a apuñalar el hígado. Tal. Y... Y al final el que termina apuñalado es... Es... Es Lack. ¿Vale? Eso es chungo. Pero bueno. Mientras todo esto está sucediendo. Nos... Nos van intercalando... Pequeños flashbacks. En los que nos cuentan cómo se conocieron Lack y Moll. Resulta que... Que Moll... Eh... Estaba trapicheando... Con la... Con la gente de... Los Brin. Hoy no apunté muchas cosas. Hoy hice... Una pequeña vista aquí para no... Para tener... ¿Sabes? Las pautas. Pero no... Al final... La mitad de las cosas ni las digo. Me lío la pechuga. Bueno. Está contrabandeando... Con... Con latinio... O a cambio de latinio... No sé qué hostia. Eh... De hecho ella... Como que cortaba el rollo. ¿Sabes? Más de la cuenta. Uh... Eso suena... Suena raro. Bueno. Eh... Y resulta que... Que Lack... Eh... Era de la alta alcurnia. Pero había sido rebajado. Y estaba allí... Trabajando en los hangares. Y por eso... Eh... Conoció a... A esta piba. Al final... Como que empiezan a trapichear juntos. Eh... Se encoñan. Se enamoran. Da... Da... Besito aquí. Besito allá. Todo el rollo. Pero es una relación prohibida. Porque la... Los brin estos son muy suyos. ¿Vale? Y además están en medio guerra con... Con otra facción. Guerras de casas. Así a los Juego de Tronos. Una movida por el estilo. O algo así entendido. Saben siempre que soy bien... Que las críticas... Y... Y las correcciones son bienvenidas. ¿Vale? En los comentarios. Y ya si estás por ahí en los comentarios. Eres diciéndome cualquier cosa. Aprovecha y te dejas un like. Que no te cuesta nada. Bueno. Eh... La cuestión es que estos dos están... Medios juntos. Así tal cual. Hasta que... El tío. Que es el... El tío de... Del AK. Que es el de la alta alcurnia. Eh... Y el que lo crió a él además. Los pilla. Y va con dos guardias a los hangares. Y los pilla allí. Eh... A los hangares. O los muelles de carga. O no sé qué mierda eso. Y los pilla allí todo el rollo. Y... Básicamente va a obligar a LAK. A que le dispare a Mol. Y este ya está enchochado perdido. Pues en vez de cargársela a ella. Se carga a los dos guardias que la custodiaban. Y a su tío le pega un tiro en el brazo. En el hombro. Escápate. Pírate de aquí. No. Vente conmigo. Vente conmigo. Sabes que... Tengo un sitio donde podremos ser felices. Vivir juntos y olvidarnos de toda esta mierda. Y no lo va... Y él le dice que no. Porque... Ahora ya... Ya está marcado para siempre. No van a parar hasta que lo encuentren. Y lo... Y lo castiguen por lo que acaba de hacer. Y si no me equivoco. Ahí termina el flashback. Si no me equivoco. Ahí termina. Lo cuentan de dos o tres veces todo esto. ¿Vale? Pero si no me equivoco termina ahí. No vemos el desenlace. Él le dice que no. Porque no quiere para ella. Le dice. Te amo. Y no quiero para ti. Una vida de persecuciones. Y no sé qué. No sé cuánto. Pero ella está jodida igualmente. Y ahí se queda. ¿Vale? Yo me imagino que en próximos capítulos. Le dirán. Le dirán. Mira. Pues sí. Me voy contigo. Y lo mismo se da la vuelta. Y le pega un tiro al tío. Y por eso. Tiene la... Lo están buscando a saco. Por eso. Por lo que esta gente está buscando. No el arma. Sino la mierda esta de los progenitores. O no me acuerdo cómo coño se llamaba. Para trapiquear con ella. Y conseguir el dinero suficiente. Para desaparecer del mapa. Porque ella tiene un lugar al que quiere ir. Que se lo comentaba a su padre. Cuando era niña. Que tal. Que cual. Hay un sitio en el que podrías vivir en paz. Para arriba. Para abajo. Y ahí es donde quiere ella acabar. Bueno. Ahí acaba el flashback. No sabemos. Bueno. Si sabemos qué pasa. Si están juntos huyendo. Es que el colega se manda a mudar. Otra cosa es. Si se terminó de... Si mató y remató al tío. ¿Vale? Eso queda por ver. O si es el tío el que está liderando esta búsqueda contra los notas. Bueno. En cualquier... De cualquier forma. Michael. Muy lista. Engaña a esta peña. Y ya les comenté que le había dicho lo de... Que se había guardado algo. ¿No? En un colgante que encontró en la propia... En la propia Enterprise. ISS Enterprise. Pues... El quilombo es que... Eh... El lag. Que es el que se queda con... Con la... Con la pieza. Con la pista. Con la siguiente pista. Al final piensa que no tiene valor. Y entre las peleas y todo el rollo tal cual. Al final. Se lo termina quitando... Eh... Se queda con él. Con la... Con la siguiente pista. A todas estas. Aquellos dos. Vuelven. Eh... Y se encuentran... Eh... Está herido. Con lo que les comentaba antes del cepillo de... De dientes afilados. Está herido lag. Y... Y el Enterprise se está yendo a la verga. La lanzadera se pierde. Se va por el espacio. Se va... Se evapora o se va por ahí. Y... Y tenemos que volver. Y la única forma de volver y salvar nuestros culos. Es... En el Enterprise. Pero ya dijimos que... Que la Discovery no cabía para entrar por el objeto cósmico. Eh... Pues en el Enterprise tampoco cabe para salir. ¿Qué hacen? Le lanzan... Eh... Primero se comunica... Con un código numérico tal cual. En Morse o algo así. Que puede entender el primero Reynard. Que lo está llevando bastante bien la situación. Las cosas como son. Porque está ya dejando a la tripulación hablar. Y que... Y que aporten ideas y todo el rollo. De hecho les dice... El que me resuelva esto... Los invito a un tequila sunrise para cada uno tal. O algo así. Y... Y ahí va la cosa. Cubata... Cubata va para todos tal. Pues... Lo que deciden es dispararle... Una serie de... De pepinos a... A los bordes de los ET cósmicos. Para... Para expandirlo. Y que... Queda abierto durante... Un par de segundos. Veinte segundos creo que dijeron así. Y... El Enterprise pueda salir... Gracias al... Al rayo tractor que ellos han lanzado desde el Enterprise. Aquellos lo pillan. Y así... Puede... ¿Sabes lo que te digo? Es... Unas bolas chinas. Un hilo. Y jala por el hilo. Y saca la bola china de los ET cósmicos. Algo así entendí yo. No sé. Me pueden corregir si estoy equivocado. Eso sí. Una vez que el OT cósmico se cierre... Se cierra para siempre ya. Ya no va a haber más tutilla. No se va a poder volver a cruzar ni nada. Así que no pueden fallar. No van a tener una segunda oportunidad. Total. Estos tíos son todos unos máquinas. Son unos putos genios. Y consiguen... Solventar todo el quilombo. El Enterprise sale. Y ya se queda frente a frente. Además ese programa está guapísimo. Como se queda frente a frente con... Con la Discovery. Pero de repente saltan las alarmas. Porque parece que el Enterprise está preparando armas. Y sí. Están preparando armas. Pero es un cohete en el que van Lucky Mall. Y se piran de allí. Porque todas las cápsulas de escape habían sido ya lanzadas. ¿Y cómo? ¿Cómo habían sido lanzadas si los terranos no se hunden con el barco? Por decirlo así. Pues resulta que... El Enterprise estaba dirigido por el amotinado Saru. Que resulta que Saru es intrépido en todos los universos. Y se había revelado contra el emperador que hubiera en ese momento de los terranos. Y había liderado a toda esa gente. Y los había liderado y liberado. ¿Vale? Y habían... Cuando cayeron allí pues se evacuaron en las cápsulas. Y habían encontrado algún lugar. Y estaban por ahí viviendo felices y tranquilitos. No olvidemos que eso ocurrió hace 900.000 años. Y todo esto se quedó ya. Serán polvos. Básicamente. Pero Saru fue intrépido también en el universo de los terranos. Eso está bien. Eso bueno. Bueno. Total. Esta peña se sube en el cobete. Y escapan. Saltan a curvatura en un... En un proyectil ahí o algo así. O algo por el estilo. ¿Vale? Un proyectil vacío. No entendí bien el quilombo. Pero vamos. Que se escaparon. Ah, pero no te preocupes. No pasa nada. Seguiremos su firma... Eh... De curvatura. Los podremos seguir. Los rastrearemos. No sé qué. No sé cuánto. Lo importante es que tenemos la siguiente pista. De hecho. De hecho serían ellos los que tendrían que seguir a... A la Discovery ahora... Eh... De nuevo. ¿Vale? Lleva la ventaja a la Discovery. Bueno. Pues tenemos otra piecita del... Del puzzle ese que van colocando ahí poquito a poco. Y dentro de eso hay un vial con un líquido azul. Que no nos revelaron que contiene. Eh... Y ya se lo tienen que llevar a Stamets. ¿Vale? A el... A Stamets. Y... Básicamente el capítulo es eso. Eh... Después tenemos una charlita entre... Entre Burnham y... Y Reynard. Como... Muy bien llevado todo. Lo has hecho muy bien. No sé qué. No sé cuánto. Tal cual. Disfruta de la victoria. Tal cual. Bien. Planchao. Y por otro lado. Si tenemos un momento de... De Stamets. Como que está el doctor. Como que está un poquito tronado. ¿Vale? Está confundido porque... Le está gustando todo esto... Todo este rollo misterioso. El que es un tipo de ciencia. Y que siempre quiere tener las cosas... Controladas. Y saber el origen de todo. Y por qué pasa esto. Y por qué lo otro. Está un poquito... Mosqueado porque le está gustando todo este misterio. Y no sabe cómo hacérselo entender a... A Stamets. No sabe cómo se lo tomará. Y lo habla con Tilly. Todo este rollo lo habla con Tilly. Que Tilly... Tilly me cae bien, loco. Tilly es bastante graciosa. Me cae bastante bien. Además, como estoy viendo... Capítulos de la segunda temporada. Así para acabármela. Y poder hacer un directo con Marcus. Por cierto. Estamos planteando si hacer directo de la segunda temporada. O hacer de las tres temporadas. Segunda, tercera y cuarta. Porque Marcus está a punto de acabarse la cuarta temporada ya. Así que me pueden decir que preferirían. Si hacer... Segunda temporada, tercera y cuarta. Por separado. O todo de golpe. Y con un poquito de suerte también les digo que lo mismo el próximo viernes ya. Tendré compañía aquí. Tendré con quien hablar del capítulo de turno de... De Star Trek Discovery. Lo cual me hace mucha ilusión. Y no tener que estar aquí yo solo. Soltando a mí... Toda esta mierda. Encima, voy dos vídeos seguidos. Y un vaso de agua me quedé. Entre vídeo y vídeo. Porque dije... Dios, que si me paro ahora. Me da toda la pereza y no lo voy a grabar de la mosca que tengo. Así que... Bueno. Ahí está. Me gustó, tío. Me gustó el capítulo. Ya te digo. Lo de encontrarnos con el Enterprise otra vez. Es que siempre es bien. Siempre es bien ver el Enterprise, tío. Ya que te cagas. Me gustó. En las escenas de acción estuvieron guapas. En la balacera, en la enfermería estuvo muy guapa. Hay un momento que... Que Booker se lanza dando una voltereta y... ¡Bum, bum, bum! Y yo... ¡Mira lo que fue llento! Sí, señor. Me gustó. Me gustó bastante. Nada, estoy contento. Me está... Me está manteniendo el nivel. Me da pena que sea la última temporada. Tampoco. Sabemos que cuanto más estiras el chicle, más... Más probabilidades hay de que se rompa. Pero... Lo veo bien. Veo que está bastante en forma este rollo. Lo veo. Y además, Burnham cada día está más guapa. Esa mujer yo no sé, pero... No sé qué hace, pero cada día está más bonita. Me cago en la hostia. No sé. Yo estoy encantado, tío. Estoy encantado con la serie. Me está gustando mucho. Insisto. El primer capítulo fue brutal. El cuarto estuvo exagerado. Este estuvo muy guapo. Y el dos y el tres estuvieron guapos. Así que... Muy, muy a gusto con la serie. ¿Vale? Mis queridas momias, pues hasta aquí vamos a llegar. No me voy a empastrar más que al final... Mira, 20 minutazos. Ya saben, dejen sus likes. Suscríbanse al canal. Todas esas mierdas, tal. Y nos vemos. Fijo el próximo viernes para hablar... Para seguir hablando de Star Trek Discovery. Y probablemente... Un poco antes tengamos directo de... Ya les digo. O de la segunda temporada. O de la segunda, tercera y cuarta. Todo de golpe. Más light todo. Se tocará todo un poquito más... Superficialmente. Pero... Se tocará. ¿Vale? Bueno, lo dicho. Muchas gracias. Y como es, larga vida y prosperidad. Peace.